Hola, bienvenidos a Cuaderno Reciclado, yo me llamo Marifer y el día de hoy de antemano les voy a pedir una disculpa por el ruido que están escuchando. Es la refrigeración o aire acondicionado. Por lo general la apago cuando grabo los videos, pero hoy está haciendo mucho calor y si la apago me voy a derretir o desmayar, entonces pues va a tener que ser la música de fondo del día de hoy, pero espero que no quede muy largo el video. Hoy en lugar de libros les voy a hablar de películas, películas que vi entre enero y marzo de este año, y de hecho voy a dejar en la descripción mi cuenta de Letterboxd, que es donde yo registro todas las películas que voy viendo en caso de que tengan. Este es el primer año que lo empiezo a utilizar más. Y bueno, pues les voy a hablar de una trilogía, además de tres películas y una serie. La trilogía es la de tres colores, azul, blanco y rojo, del director polaco Krzysztof Kieślowski, que seguramente no se dice así su nombre. La de azul salió en el 93 y la de blanco y rojo en el 94. Esta es una producción francesa y cada película representa uno de los colores de la bandera de Francia, pero también se supone que representa uno de los ideales franceses, que son libertad, igualdad y fraternidad. Estas son historias independientes, pero que vamos a ver que están ligeramente conectadas. La primera es Azul, que es un drama que empieza con un choque automovilístico en el cual va una pareja y su hija. Mueren el padre y la hija. Entonces, esta película se trata de cómo la mujer que sobrevive, Julie, vive su duelo. Cómo siente un desapego y hasta un desprecio por la vida, pero también cómo pasan algunas cosas que le hacen pensar que tal vez haya una esperanza de volver a ser feliz. La historia se desarrolla en París y la protagonista es interpretada por Juliette Binoche, en el que creo que fue uno de sus primeros papeles protagónicos y es excelente. La segunda película es Blanco. Esta película es más como una comedia negra, la cual empieza en París, en el Palacio de Justicia, donde está un hombre, Karol Karol, que se está divorciando de su esposa. Karol es de origen polaco, entonces al terminar el divorcio decide regresar a Polonia. Lo vemos pasar por mil peripecias, todo le sale mal. Pero vemos cómo en Polonia él va rehaciendo su vida, pero sin olvidar a su exesposa y vemos cómo empieza a hacer un plan para volver a verla. Por lo que leí, esta es la que suele gustar menos de la trilogía y sí puedo ver por qué. Creo que a mí también es que me parece que es la película más rara de las tres, entonces quizás sea por eso. Pero de igual manera a mí me pareció buena y la actuación también aquí del protagónico me pareció excelente. La última es Rojo y esta es más como una historia de amor, la cual juega con la idea de si existe el destino o si son solo coincidencias. Esta historia se desarrolla en Ginebra, en la parte francesa de Suiza, y ahí la protagonista es una mujer joven que trabaja como modelo y que por un evento conoce a un hombre mayor con el cual siente una conexión casi instantánea y entablan una amistad. Me parece que esta es la que tiene mejor historia de las tres, aunque las actuaciones de los protagónicos me gustan más las de azul y blanco. Y bueno, y esta película no solo tiene un final de la misma película, sino de toda la trilogía. Vamos a ver un poquito más cómo están conectadas estas historias. La cinematografía de esta trilogía es muy interesante porque está muy relacionada al color. O sea, en la película azul vemos muchas escenas con un tinte azul, al igual que en el blanco con el blanco y en el rojo con el rojo. Y bueno, a mí en general me parecieron muy buenas. Siento que son de esas películas que tienen muchos temas para analizar. De hecho, existen pues muchas reseñas escritas o videos aquí en YouTube que analizan todos los aspectos de estas películas. Pero en general me parecen buenas, me parece que tiene buenas actuaciones. Creo que la que más me gustó fue rojo, después diría que la de azul y al final la de blanco. Pero en realidad todas son buenas, todas las volvería a ver. Y bueno, estas las vi en movie. Ahora voy a hablar de dos películas que tienen un tema en común, que es el del amor trágico. La primera es la de In the Mood for Love, que en español le pusieron Deseando Amar. Pero a mí no me gustó mucho ese título, entonces prefiero el título en inglés. Aunque esta producción en realidad es de Hong Kong. Su director, que también es de Hong Kong, es Wong Kar-wai. Y esta película salió en el 2000. La historia se desarrolla en Hong Kong en los 60's y trata de una mujer, la señora Chan, y un hombre, el señor Chow, que son vecinos que viven con sus respectivos matrimonios. Pero a causa de una sospecha, empiezan a pasar tiempo juntos. Que al principio es como por razones artificiales, pero vamos a ver como poco a poco eso se va volviendo algo real. Tiene un final que queda como abierto a interpretaciones, pero que si es lo que sugiere, es un final realmente desgarrador. Esta película siento que lo tiene todo. Tiene buena historia, muy buenas actuaciones, buena cinematografía, vestuario, música. Creo que es realmente una obra de arte. Me pareció una excelente película. Y esta también la vi en movie. La segunda película de amor trágico es Guerra Fría, del director Pavel Pawlikowski, que salió en el año 2018. Esta historia está situada en Polonia durante los 50's. Y empieza con un hombre, Víctor, que está formando un grupo de canto y baile folclórico de Polonia. Y en las audiciones conoce a una mujer, Sula, y se enamoran. Y vemos como en distintos puntos se separan, pero se vuelven a reencontrar. Es un tipo de amor que tiene que superar muchos obstáculos y en ocasiones hacen muchos sacrificios para lograrla. Sacrificios que al final no sabes si realmente valen la pena. Esta película tiene muchísimo estilo. Tiene una cinematografía realmente hermosa. Está filmada en blanco y negro. Y es de esas películas que dicen que pones pausa y puede ser un cuadro para enmarcar. Así es esta película. También tiene muy buenas actuaciones, muy buena música. Esta, al igual que la pasada, creo que es una obra de arte. Esta también es una película lenta, pero de hecho no es muy larga. Por eso creo que igual vale la pena darle una oportunidad. Esta película la renté en iTunes. Y bueno, ahora cambiando un poco el mood a algo más alegre, vi la película La Gran Belleza, del director italiano Paolo Sorrentino, que salió en el 2013. En esta película conocemos a Jeb Gambardella, un hombre de 65 años que vive una vida de lujo en Roma. Nada más falta ver dónde vive para darse cuenta. Y vive así porque, bueno, él es escritor y trabaja para una revista, pero cuando era joven publicó un libro que tuvo muchísimo éxito y es por eso que tiene esta vida. Pero no ha vuelto a sacar otro libro desde entonces. La película empieza en la fiesta de cumpleaños número 65 de Jeb. Y bueno, de ahí básicamente la película consiste en acompañar a Jeb mientras pasea por Roma, teniendo experiencias que van desde lo absurdo hasta lo profundo. Mientras él reflexiona sobre cuál es el punto de todo esto. Me parece que esta película tiene una actitud de hay que vivir la vida, pero realmente vivirla porque esto se acaba pronto. Y también que la belleza de la vida no solo está en aquellos momentos como más impresionantes o extravagantes, sino también en los momentos más discretos o incluso dolorosos que a veces terminan cambiando nuestra vida. La actuación del protagonista es excelente. Es un señor italiano elegante y carismático. Tanto que no te molesta verlo pasear por Roma y meditar sobre la vida como por dos horas quince que dura esta película. Y esta película también la vi en movie. Y por último voy a hablar de la serie Borgen, que salió originalmente en el 2010, pero que ahora está disponible en Netflix, que es un drama político danés. Yo la verdad nunca hubiera visto esta serie si no me lo hubieran recomendado, porque la política danesa no es particularmente un tema que me interese o del cual sepa mucho. Pero este programa es realmente excelente. Creo que ahora es uno de mis favoritos. Y te terminas dando cuenta de que los problemas son los mismos en todos los países. Bueno, la historia comienza cuando la protagonista, Birgitte Newport, termina convirtiéndose en primer ministra de Dinamarca, después de una serie de eventos inesperados. Y ella es una política idealista que realmente quiere hacer un bien en su país. Pero vamos a ver que a veces eso es lo más difícil lograr en este mundo de la política. Vamos a ver cómo a veces tiene que tomar decisiones en contra de su conciencia, o al revés, que por seguir su ética, sufre su vida privada. Cada capítulo trata algunos de los problemas políticos y sociales, como inmigración, corrupción, discriminación, las fake news, el calentamiento global, la convivencia de partidos de extrema izquierda hasta extrema derecha. Y bueno, la historia se desarrolla principalmente en Christiansburg, que es así como se llama su palacio de gobierno, y el apodo es Borgen, el nombre del programa. Pero también vemos el lado de los medios, porque otra de las protagonistas es una reportera de la cadena de televisión más grande del país. Y bueno, no solo es de política, también estos personajes los vemos en su vida privada, que también se me hace que son como personajes muy bien desarrollados, y las actuaciones de todos son excelentes, pero claro, en especial la de la protagonista, se me hace que es muy buena actriz. Tiene tres temporadas de diez capítulos cada una, y Netflix anunció que va a sacar una cuarta, curiosamente, pues, diez años después de que terminó la original. Y bueno, esto es todo por hoy. Si tienen algún comentario sobre alguna de las películas, o la serie que vi, o si tienen alguna sugerencia de una película que creen que me pueda gustar, me encantaría leerla. Y nos vemos en el próximo video. Bye.